Despertando cada mañana con el Espíritu Santo ¿Qué tal? Muchas bendiciones. Te saluda tu amigo el profeta José Amado Morteo. Bienvenidos a nuestro devocional profético Despertando cada mañana con el Espíritu Santo. Oiga, qué bendición tener una palabra fresca del corazón de Dios. Así que es un privilegio poder compartir con ustedes y si es primera vez que usted se conecta, bienvenido a nuestro devocional profético. Sería extraordinario que usted active las notificaciones y si ya usted es parte de toda esta comunidad profética, activa las notificaciones. Asegúrate de tener todas las notificaciones activadas y que usted esté suscrito a nuestro canal. Gracias por su fidelidad a todos los que comparten, a los que siembran. Muchas gracias. Estamos en una nueva temporada y bueno, todo este mes profético vamos a tener imparticiones proféticas en vivo. Todos los martes a las 9 de la noche usted va a tener una palabra de impartición profética en vivo. Así que no te desconectes este mes profético. Escucha bien, hoy quiero hablarte acerca de lo que es el reino de Dios. Cómo traer el cielo a la tierra. Una de las cosas que Jesús predicaba era acerca del reino de los cielos. Mire qué tremendo el mensaje de Jesús. Mi amado Jesús predicaba de tres cosas. Él hablaba de la vida para enseñarnos a tener una vida como creyente en la tierra. Número dos, hablaba del Padre para revelarnos al Padre y darnos identidad de hijos aquí en la tierra. Y número tres, Jesús hablaba del reino. Y el reino es todo lo que nuestro Padre Celestial tiene disponible para nosotros manifestarlo aquí y ahora en la tierra. Por eso es que en Mateo capítulo 6, versículo 10, los discípulos le piden a Jesús que los enseñara a orar. Y Jesús les dice, cuando oréis, oréis así, Padre nuestro tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Escucha esto, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea hecho en la tierra. En otras palabras, la oración es para nosotros traer el cielo a la tierra. Y en el ámbito del cielo, las cosas no se crean. En el ámbito del cielo, las cosas existen. Cuando usted trae el cielo a la tierra, por medio de oración, por medio de ayuno, por medio de decretos proféticos, por medio de profecías, de pactos, de votos en el altar, usted está trayéndolo creado a la tierra. ¿Usted sabía que en el ámbito del cielo está todo terminado? En el ámbito del cielo está tu llamado, está tu propósito, está la restauración de tu familia, está la liberación de tus hijos, está tu milagro. Todo lo que usted está esperando en la tierra está en el ámbito del cielo, en el ámbito del eterno, a donde todo está creado. Por eso es que Jesús dice, cuando oren, pídanle al Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea hecho en la tierra. Ahora, el reino de Dios no es un lugar físico solamente, aunque está el reino del Padre, pero todo el reino se concentra en la persona de Cristo, en la persona de Jesús. Es más, el mismo Jesús en una ocasión dijo, yo soy el reino del Padre manifestado a ustedes. Y eso lo vemos en el libro de Lucas 17, 21, cuando Jesús les dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Pero a través del Espíritu Santo, el reino ya no solamente estaba con nosotros, a través de la muerte, la resurrección de Cristo, ahora ese reino está dentro de usted, por medio del Espíritu Santo. Por eso es que usted puede traer el cielo a la tierra, en cualquier lugar donde usted esté, usted tiene la autoridad, la legalidad espiritual para manifestar el reino del cielo aquí en la tierra. Por eso es que una de las cosas que Dios está buscando en este tiempo, es que usted descubra el poder del reino que está dentro de usted, a través del Espíritu Santo. Por eso es que una de las cosas que hace el reino de los cielos, es que el reino de los cielos, lo primero que va a hacer es que te va a llevar a un arrepentimiento de tus pecados. En cada área donde usted necesite arrepentimiento, ahí el reino puede transformar, si usted deja que el reino transforme. Cuando usted proclama el reino, cuando usted predica el reino, el reino de las tinieblas es sacudido por un reino mayor. Por eso es que cuando usted declara el reino de los cielos sobre una circunstancia, eso que estás afectado, eso que no está funcionando, eso que no tiene vida. Cuando usted proclama el reino, establece el reino, todo reino contrario se tiene que remover. Si usted tiene cáncer, tiene una enfermedad y usted declara el reino de los cielos, el reino tiene que remover el espíritu de la enfermedad. Y el reino trae su sanidad, el reino trae liberación, el reino trae salvación, el reino trae prosperidad, no solamente espiritual, trae prosperidad financiera. Por eso es que Jesús dice, cuando oren, pídanle al Padre, venga tu reino. Y el día de hoy yo oro para que en el área donde usted necesite una intervención divina, ahí el reino de Dios se manifieste. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que el reino de los cielos desciende sobre cada una de las personas que me está viendo. Hoy proclamo el reino de poder, el reino sobrenatural sobre tus hijos y decreto por el poder de la palabra que el reino de los cielos se manifiesta en el área donde tus hijos necesitan una intervención divina para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, familia profética, feliz inicio de semana, los bendigo y recuerden que toda esta semana en tu espíritu, en cualquier circunstancia que usted esté pasando, dile Padre, venga tu reino sobre mi vida. Así que te bendigo, gracias por comentar, si todavía no te has suscrito, suscríbete, activa las notificaciones y también recuerda que este martes a las 9 de la noche vamos a tener nuestra impartición profética en vivo. Nueva temporada de imparticiones proféticas en vivo, así que bendigo tu vida, bendigo tu familia, sé bendecido en este inicio de semana, decreto bendición sobre tu vida, sobre todo lo que emprendas para la gloria de Dios. Te bendigo, comparte este devocional y también suscríbete y corre a nuestro canal de Telegram para que pueda ser parte de toda la familia profética a través de Telegram. Shalom. Shalom.